¡Suscríbete al canal! Que ellos habían impuesto con 1 a 0 de local y bueno, nos tocó a nosotros de local ahora y tuvimos chance de goles, pero bueno, no se pudieron hacer, pero lo importante es que el equipo dejó actitud y bueno, eso te deja un alivio, ¿no? Que como que los chicos dieron todo, ¿no? Sin duda, este ida y vuelta que los dejó, bueno, con ese sueño a mitad de camino, pero digo, ¿ahora qué se viene? Porque ahora hay que reponerse de esto, ¿no? Hay que mirar al futuro. Sí, sí, ya está, ya terminó y bueno, hay que levantar la cabeza y seguir, ¿no? Esperar a ver lo que disponga la AFA el año que viene, si van a sumar equipos o no. Y bueno, prepararse de la mejor manera para el año que viene a lo que venga, ¿no? Hay que ver si la AFA tiene pensado en meter creo que 4 o 5 equipos, pero todavía no está fijo. Pero bueno, hay que prepararse para lo mejor, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que el equipo hace honor a su nombre, mucha juventud, ¿no? ¿Cuál es el promedio de edad de los chicos del equipo? Y este año fue bajo, fue casi de 22, 23 años. Bueno, eso habla de que, o sea, hay mucho por trabajar, hay mucho por delante y también mucha experiencia, ¿no? Para adquirir, pero los jóvenes lo dan todo, eso no queda duda. Sí, no, este año, bueno, este año fueron muchos chicos que no conocían la categoría, que, bueno, que estaban en adaptación también, pero ya conocieron lo que es la categoría, cómo se juega, que es complicada, la D es muy complicada. Pero bueno, aprendieron cómo es el juego ahora y esperemos que el año que viene ya se afiancen, más algunos refuerzos, ¿no? Bueno, que sea positivo para, juventud ya tendría que estar en otra categoría, bueno, la cancha ya está en condiciones y, bueno, es importante que el logo ascienda, ¿no? Bien, me diste pie para que te pregunte, ¿cuándo se inauguran las obras en la cancha? La cancha está muy linda, está en muy buen estado, faltaría la previd, nos pidió algunas cosas, bueno, que estamos trabajando en eso y, bueno, creo que para el año que viene ya estaríamos haciendo local. Volviendo al tema de los chicos, de la juventud, digo, esto fortalece el carácter, el espíritu, ¿no? Porque la derrota también, ¿se aprende de la derrota o no? Sí, sí, porque, te vuelvo a repetir, son chicos que nunca jugaron en la D, dos o tres nada más que han conocido la D, después venían todos chicos Nacional B, y se aprende, se aprende, todos los días se aprende de algo. Así que, ellos ya aprendieron cómo es el juego, cómo se juega en la D, y, bueno, hay que seguir para adelante, y, bueno, la idea es que juventud el año que viene ya no esté más la D y Hacienda, ¿no? Bien, ahora la mirada fija en la pretemporada. Sí, 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 porque hay que trabajar, lo que pasa que la D te da mucho tiempo de espera, porque como son muy pocos equipos, siempre arranca, termina primero y arranca última, siempre. Casi vamos a estar comenzando fines de febrero o principios de marzo el campeonato, en mucho tiempo. Bien, 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 bien. Me quedé pensando, ¿cómo viste a Recreativo Español? ¿Cómo podés calificar su jugada? No, es un club que tiene jugadores de experiencia, conoce la categoría, trabaja bien, son buenos los técnicos que tiene, yo los conozco, pero, bueno, hay cosas que la experiencia, a veces, nosotros de los visitantes cometimos un error, lo pagamos caro, ellos hicieron el gol, y ellos se equivocaron acá dos veces, y nosotros no lo pudimos concretar, ¿no? Sin duda, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, fuerza, y a pensar, como dijimos recién, ¿eh? En el futuro, con todo, bueno, en ese objetivo que acabamos de hablar. Sí, sí, por supuesto, las ganas siempre están, así que hay que darle para adelante y esperar el año que viene, que Juventus ya no tiene que estar más en Madrid. Un gran abrazo para todo el equipo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Saludos. Muy bien, ¿eh? Allí teníamos entonces toda esta situación, bueno, a ver, comentada por nada más y nada menos que el loco este. Bye.